En el séptimo día de ocupación pacífica del Ministerio de Educación y no habiendo recibido ninguna respuesta formal por parte de las autoridades decidimos iniciar una huelga de hambre de la cual iniciaremos el protocolo en el transcurso de esta mañana por incumplimiento de lo solicitado y hacemos responsables al Estado chubutense por no darnos ningún tipo de respuesta hasta el día de hoy Vamos a permanecer en la ocupación, no solo con esta medida de fuerza que es la huelga de hambre, sino que también vamos a continuar ocupando el edificio hasta que exista alguna respuesta ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!